¿Y qué pretendes matarme mujer con tu mirada? Enamorada tal vez, apasionada quizás No me mires tanto que estoy que no aguanto por jugármelo todo contigo Contigo ¿Y qué pretendes matarme mujer con tu mirada? Enamorada tal vez, apasionada quizás No me mires tanto que estoy que no aguanto por jugármelo todo contigo Contigo ¿Será tu sonrisa tal vez? ¿Será la vida quizás? ¿Qué te puso a mi lado en la prueba llamada destino? No me mires tanto que estoy muy débil de piel Si me sigues mirando probarás que se siente una noche conmigo ¿Será tu carita tal vez? ¿O fueron tus curvas quizás? Yo no sé pero estoy embrujado y me quiero ir contigo Ya no dudes más, déjate atrapar y no seas tan dura mujer Dame tu pasión, dame tu calor que me tienes loquito Yo por ti me derrito Será una locura no sé, será una demencia quizás Yo no sé si es el premio mayor o es un grave castigo Yo te voy a amar y te va a gustar Y al amanecer No te quejes y dejo una huella en tu largo camino ¿Será que te gusta? No sé, lo quiero saber igual Yo no sé si me dejas tu celo en tus ojos un guiño No te dejas rogar, déjame probar el total que puedes perder Si me gusta y te gusta y te gusta y te vienes conmigo Será una locura no sé, será una demencia quizás Yo no sé si es el premio mayor o es un grave castigo Yo te voy a amar y te va a gustar Y al amanecer No te quejes y dejo una huella en tu largo camino ¿Será que te gusta? No sé, es que lo quiero saber igual Yo no sé si me dejas tu celo en tus ojos un guiño No te hagas rogar, déjame probar el total que puedes perder Si me gusta y te gusta y nos gusta y te vienes conmigo Será una locura no sé, lo quiero saber igual Yo no sé si me dejas tu celo en tus ojos un guiño No te hagas rogar, déjame probar el total que puedes perder Si me gusta y te gusta y nos gusta y te vienes conmigo Será una locura no sé, será una demencia quizás Yo no sé si es el premio mayor o es un grave castigo Yo te voy a amar y te va a gustar Y al amanecer No te quejes y dejo una huella en tu largo camino ¿Será que te gusta? No sé, lo quiero saber igual Yo no sé si me dejas tu celo en tus ojos un guiño